Estos personajes me causan risa, se creen que porque tienen dinero, carros, todo esto lo han buscado en la calle, su fin no llegará, pero ¿saben qué? Dios adhina un misericordia sobre ustedes, muchachos, el fin de este mundo se acerca y de sus vidas, ¿qué pasará? Vamos a ver si lo que dices es real, que en el mundo en que vives a ti no te va a matar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!